La información que estoy haciendo de las cuentas judiciales es que desde hace tiempo había un seguimiento hacia Lázaro Báez que había sido ordenado por el juez Cozamello y que en las últimas horas el empresario Báez se habría dado cuenta de la orden de seguimiento que había en su contra y habría intentado cierta evasión, es decir, evadir a quienes lo seguían. Por eso cuando aborda un vuelo que termina en San Fernando, donde ahora es decidido, el juez Cozamello dispone inmediatamente de la detención de Lázaro Báez. Y atención, Nelson, porque no es la única detención que se podría conquistar por estas horas. También hay seguimiento hacia otros de los imputados y no se descartan nuevas detenciones que por el momento no están conservadas, no están concretadas. A ver, Nelson, lo que me dice, efectivamente, la respuesta es que muchos no quieren adelantar, obviamente, pero sí que no se descartan nuevas detenciones y la única hasta el momento confirmada es la de Lázaro Báez, lo ha sido la de su hijo Martín, quien también está imputado a esta causa, y citado a declarar su indagatoria en caso de Martín para el día 10. Perfecto, no necesito hablar. No, 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 no. ¿Sabes, Sergio, si le va a tomar declaración hoy, mañana, antes de las que ya estaban previstas, si lo va a dejar detenido hasta el jueves y le va a tomar como previsto el jueves la declaración? A ver, hasta el momento, no, Paula, la cita para el empresario Báez es para el día jueves, incluso que está citado como imputado por Castanelo, pero también como testigo en otra expediente donde se investiga el enriquecimiento ilícito de Chigaray y donde se resulta en calidad de testigo por hechos públicos que hizo decidir contra el titular de la Administración Federal de Investigación Público. Pero lo cierto es que por ahora se mantiene la fecha de jueves, hay que ver si todo esto alteró los planes y el programa de licitación es que también lo adelantan a la próxima jornada por el día de mañana. Sergio, lo que decíamos es que tendrá que estar atento al Nacho Otero, cuando nos habéis reunido con Lázaro Báez Pérez Arín, porque está circulando fuerte la versión de que también lo habría detenido, pero bueno, falta la confirmación. Perfecto, vamos a ver entonces, Ignacio, volvemos a vos en el reporte de Santander, ¿no? No, es sobre un dato que nos pudimos confirmar ahora con fuentes policiales y judiciales. La persona que salió era idéntico a Martín Báez, aparentemente no era Martín, sino Leandro Báez, el otro hijo de Lázaro Báez, son muy cercanos en edad y que además son idénticos físicamente. Y aparentemente lo que se le dan, lo cual explicaría por qué él se va caminando y no definido. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Nacho ya no está confirmado, pero es lo que nos dicen las fuentes judiciales y judiciales sí. Lo que nos dicen las mismas fuentes que nos adelantaron la posible intención de David y a dónde va a estar el detenido Lázaro Báez, es que Martín Báez estaría en Santa Cruz. Sí, lo mismo nos dicen a nosotros, Edgardo. O sea, que la información ya viene por dos lados, la verdad es claramente confirmada. ¿Por qué? Porque sí, porque lo que nos dicen es que Martín se quedó en Santa Cruz y que quien acompañó a Názar Báez es su otro hijo, Leandro Báez, que como decíamos antes, es idéntico, físicamente y también muy cercano a Názar Báez. Ahora están poniendo un versador sobre la puerta por donde va a salir Lázaro Báez. Esta hora es, como recién anticipaba, Cerco Farela, la única...